y saludamos al concejal de Bogotá Rolando González quien ha ocupado el cargo de Edil de Chapinero concejal ya hace varios años y con una carrera en el sector público muy importante concejal pertenece al partido Cambio Radical concejal gracias por acompañarnos buenos días bueno muy buen día para todos los oyentes televidentes de Ranto TV que nos acompañan a esto y muy grato y complacido de estar compartiendo este espacio el día de hoy bueno aprovechamos unos minuticos porque sabemos que está en sesión también virtual pero nos gusta invitar aquí a ediles concejales senadores representantes ministros diputados de todo para siempre hablar del panorama político que tiene Colombia pero mire quisiera empezar por el tema que es noticia hoy en Bogotá concejal y es el regreso a clases en los colegios públicos en medio de la alternancia como lo anunció la alcaldesa Claudia López y la negativa de los educadores del distrito en su opinión era el momento ya de volver a las clases presenciales bueno yo discrepo un poco del gremio de FECODE y yo sí creo que ya era momento de reanudar las clases de manera presencial no podíamos tener sometidos a los niños a la falta de interacción entre ellos no podíamos tener sometidos a los niños a ese encierro en las casas como tal que desde luego venía generando otra circunstancia otra situación mucho más compleja y eran temas de aspectos psicológicos como tal lo dejamos entrever en un debate recientemente hace un par de semanas en el consejo de la ciudad y por tal motivo si creíamos que era necesario y era la oportunidad que los niños volvieran a clases desde luego que deben hacerlo con todos los protocolos de bioseguridad y brindarle todas las garantías a bien tengan a consideración que no debían volverlo aún es decir hay profesores que seguramente no estaban preparadas por preexistencias o por enfermedades diferentes que se podrían llegar a complicar en caso de que sean infectados por este virus sin embargo no obstante a eso reitero no podíamos tener encerrados a los niños más en casa partiendo de la base que muchos de estos niños pues estaban compartiendo con sus padres que al mismo tiempo también tenían teletrabajo lo que significa que los padres adicional a tener teletrabajo como tal también debían estar en las clases de los niños y se estaba volviendo realmente un clima familiar y laboral bastante complejo en las casas de cada uno de nosotros concejal entonces en ese sentido usted apoya la decisión de la alcaldesa ahora en términos generales cómo están las relaciones de la alcaldesa con el consejo de bogotá bueno mire increíblemente está sucediendo algo hoy y es que desde luego nosotros parte de la bancada de oposición quienes hoy le hemos dado un respaldo y le hemos brindado apoyo a la señora alcaldesa de bogotá en muchos temas en el consejo de la ciudad la bancada de gobierno la bancada del partido alianza verde pues ha sido una bancada bien particular bancada que se ha opuesto en varias de las decisiones a la señora alcaldesa de bogotá y no supuesto he llevado a cabo debates de control político contra haría muchas veces parte de las políticas con las cuales fue elegida además la señora alcaldesa de bogotá claudia lópez luego en ese orden de ideas digamos que hoy es un ambiente bastante raro lo que viene sucediendo en el consejo de la ciudad sin embargo no obstante a eso pues nosotros debemos pensar en ciudad debemos pensar en el beneficio general y por tal motivo pues particularmente y a mutu propio quien les habla pues he tomado la decisión de apoyar a la alcaldesa claudia lópez en varios temas de los que ella ha propuesto reitero sin dejar de lado nuestro control político y sin dejar de lado nuestro trabajo tal como nos insta en este momento y tal como la ciudadanía nos eligió para llevarlo a cabo oiga concejal rolando hay temas que no dependen sólo de la alcaldesa pues diría uno que la alcaldesa no no manda sola ya tiene que apoyarse obviamente en el consejo en las autoridades de sus secretarios tema álgido históricamente en bogotá y en las grandes ciudades es la seguridad la percepción de seguridad la inseguridad lo que ocurre en bogotá en su concepto en ese tema cómo vamos tanto por la gestión de la alcaldesa como por el de secretario de seguridad su equipo y la policía nacional la metropolitana pues en este caso mire este es un tema que de verdad es lamentable para la ciudad es un tema donde efectivamente como bien usted lo acaba de manifestar es un tema álgido y es un tema que en toda la ciudad en absolutamente ciudad en las 20 localidades de bogotá hoy observamos cómo la inseguridad se ha venido tomando de nuevo las calles de la ciudad habíamos tenido una leve mejoría en la anterior pero hoy le ha faltado un poco más de ganas y un poco más de ahínco a la administración distrital recuerde usted que la alcaldesa clave lópez prometió en campaña que iba a tener más de dos mil nuevos oficiales en las calles cuidando de la ciudad y hoy hemos visto que aún no se ha llevado a cabo esta situación esta circunstancia producto y motivo por el cual pues desde luego se han metido estos temas de seguridad y hoy hemos observado cómo la inseguridad se ha apropiado de los bogotanos pero adicionalmente a ello no sólo apropiado a los bogotanos sino también hemos observado cómo muchos ciudadanos extranjeros están a merced de la delincuencia en la ciudad no no tienes no tienes audio en este momento perdón si no ya retornamos le decía que que después de las generalidades ahora sí voy a los temas suyos que que viene trabajando usted que viene proponiendo usted en el consejo de bogotá de los temas que ha manejado tradicionalmente bueno nosotros hemos llevado a cabo una labor comunitaria y social en toda la ciudad donde además hemos gestionado varios arreglos de tramos viales en muchos sectores de la ciudad igualmente hemos llevado a cabo gestión con relación a parques en la ciudad pero recientemente incluso el día de ayer en un programa de orden nacional dejamos entregar una problemática que la venimos trabajando hace rato y es lo que viene sucediendo con los arrendatarios en la ciudad de bogotá donde hemos visto que muchos de estos basados en los decretos que sacó el gobierno nacional para la época de pandemia donde no podían retirarlos de sus inmuebles pues se han aprovechado para estafar a los propietarios de los inmuebles y de esta manera pues evadir su responsabilidad del pago de los cánones de arrendamiento y del pago de los servicios públicos además motivo y producto por el cual pues hoy vamos a radicar un proyecto de acuerdo que no solamente le dé las garantías y le dé los beneficios a los arrendatarios como siempre ha sucedido con la ley en colombia sino que a su vez los arrendadores puedan tener hoy un mecanismo de protección frente a estos arrendatarios incumplidos pero además también recientemente fue sancionado un proyecto de acuerdo de mi autoría donde vamos a implementar la reorganización del espacio público en bogotá esto quiere decir todo lo que está relacionado con los rapid tenderos los bicis tenderos los de uber eats en los de domicilios.com en fin que hemos visto como estos visiten y escúcheme como estos bicis tenderos hoy prácticamente invadían el espacio público en la ciudad y se encontraban aglomerados en muchos sectores de la ciudad inclusive en separadores viales sin que tuvieran una organización como tal pues gracias a un proyecto de acuerdo que nosotros lideramos hoy la ciudad podrá tener esa organización de esos bicis tenderos pero adicional a ello también la ciudad recibirá un incentivo económico que deben pagar las empresas y aquí soy claro son las empresas quienes deben pagar y cancelar este incentivo económico y no quienes prestan el servicio desde sus bicicletas por tal motivo pues es un es es un proyecto que va a aliviar mucho al orden en la ciudad como tal a propósito de eso concejal aquí en este programa hace algunos días el representante a la cámara germán navastalero se refirió a una propuesta para el parqueo en las calles en las en las calles principales que la gente pudiera parquear y para y pagar por ese valor teniendo en cuenta la congestión que se arma esa sería una posibilidad de descongestión que opina usted no mire sí pues yo realmente comparto que exista el parqueo en vía como tal toda vez que la ciudad tiene puntos donde efectivamente podríamos dar este beneficio al parqueo en vía y podríamos llevar a cabo este parqueo en vía pero lo que no comparto y desde la administración pasada fui enfático y crítico en ese aspecto lo que no comparto es que se con una sobretasa a los usuarios fuera de vía simplemente para tratar de solventar la del s itp y el sistema transporte público transmilenio en la ciudad no puede ser que usted propietario de un vehículo aparte que los parqueaderos en bogotá son de los más costosos de latinoamérica aparte de eso no puede ser que hoy propietario de un vehículo pues quieran imponer una carga adicional de una supuesta sobretasa para solventar la crisis del s itp y del sistema de transporte público transmilenio en la ciudad el parqueo en vía bienvenido porque además pues seguramente va a ser un mecanismo que va a ser una competencia directa de estos parqueaderos en la ciudad que hoy manejan un monopolio motivo y producto por el cual pues si consideramos que debe llevarse a cabo este aspecto más no compartimos que se tenga que hacer una sobretasa a los parqueaderos en bogotá bueno muy bien temas de bogotá con el concejal rolando gonzález permítame lo saco un poquito de lo local concejal y le pregunto usted es concejal desde el 2016 y ha ocupado varios cargos en la fiscalía y otras entidades hacia dónde está mirando hacia dónde está su panorama su futuro y le quiero preguntar también en qué anda su partido con miras a las presidenciales porque esto se está hablando rapidito ya de alianzas precandidaturas y demás háblenos tanto de usted como de su partido por favor bueno yo realmente quiero seguir fortaleciendo nuestro trabajo en la ciudad quiero seguir fortaleciendo nuestra presencia en la capital y quiero seguir fortaleciendo nuestro caudal electoral desde el consejo de la ciudad no he pensado todavía una instancia diferente a si dios no lo permite la ciudadanía igualmente continuar trabajando desde el consejo de la ciudad y bueno pues con miras a las elecciones presidenciales pues he venido siendo uno de los promotores seguramente como otras personas que también lo están haciendo a nivel nacional de una gran consulta en el mes de marzo en la misma fecha de las elecciones parlamentarias donde esté la presencia de alejandro charles exalcalde barranquilla de dilian francisco toro ex gobernadora del valle igualmente jorge rey ex gobernador de cundinamarca e inclusive un super candidato y que hoy en la ciudad seguramente no sé si usted piense lo mismo o quien nos están viendo pero lo han reclamado y se han dado cuenta que de verdad es un excelente mandatario enrique peñalosa ex mandatario de bogotá que estén en esta consulta para que luego de esta consulta y desde luego el candidato que elija el centro democrático para que luego de esta consulta salga un candidato único que tenga opciones de competir con el candidato que elijan entre los partidos de izquierda a nivel nacional bueno pero esperen porque usted me dio nombres ahí dilian francisco alex char enrique peñalosa me mencionó a alguien más no a jorge rey ex gobernador de cundinamarca pero en esta en esta alianza ahí va el centro democrático o esto es para después definir con el centro democrático como es la cosa no pues el centro democrático tendrá que elegir su candidato propio naturalmente y la idea es que de estos cuatro más el candidato del centro democrático vayan a una consulta como tal y de esta forma se pueda articular entonces luego de estos cinco candidatos se elija uno solo el que gane la consulta para poder enfrentar al candidato que hoy sea quienes en la izquierda en la famosa coalición en la famosa alianza que están formando pues de la supuesta renovación donde todos tienen 65 70 y 75 años la renovación de 65 a los 75 años pues podamos competirles con estos candidatos que acabo de mencionar negrita buenos días hola muy buenos días estaba aquí muy juiciosa por diéndole cuidado al concejal ya hablando de la renovación y hablando de los candidatos y de las alianzas y que entonces el candidato al centro democrático es Tomás Uribe etc etcétera a mí me parece que esos son puros eh un globo sin final para disparar la atención de la gente a ver cuál le cal pero realmente no hay uno y la gente no le importa la gente anda en otro paseo totalmente distinto porque hasta Germán Vargas Lleras que es un hombre político o su es jefe político supuesta también va a repetir la candidatura a la presidencia de la república bueno mire yo no tengo una información como tal que Germán Vargas pretenda aspirar nuevamente a la presidencia pero le quiero decir algo si hay alguien que de verdad conoce este país si hay alguien que tiene la preparación y si hay alguien que efectivamente hoy seguramente con respeto lo manifiesto y lo digo si hay alguien que hoy estuviera en el escenario y en el ring político como tal y fuera presidente seguramente ya todo el país estuviera vacunado a como diera lugar ya todos estuviéramos eh en otras eh instancias eh eh estuviéramos hablando diferente probablemente este programa eh negra eh quienes nos acompañan ahora pues lo estaríamos haciendo desde un set de grabación porque seguramente ya tuviéramos unas circunstancias totalmente diferentes se llama Germán Vargas sin embargo no obstante a eso yo considero que de los eh cuatro nombres que acabo de mencionar ahorita pues yo creo que hay dos personas o tres mejor me faltó Federico Gutiérrez el exalcalde de Medellín tres personas que tienen unos pergaminos y que tienen eh realmente eh toda la capacidad gerencial hoy el país necesita un gerente como tal no debemos dejarnos llevar eh por emociones por eh eh temas subjetivos o porque la persona simplemente eh dice que es del pueblo en fin etcétera ya sucedió en Bogotá sucedió incluso está sucediendo en el mismo Medellín con el actual alcalde en fin y debemos tener un gerente en este país y yo sí creo que las calidades y cualidades eh Alejandro Char de Enrique Peñalosa y de Federico Gutiérrez están probadas realmente eh donde estuvieron y donde se desempeñaron además en cada uno de sus cargos luego en ese orden de ideas yo creo que eh el país eh debe reaccionar y el país eh debe tener presente y debe tener claro que debemos pasar del populismo y la demagogia a unos temas reales puntuales y concretos que pueden ofrecer eh eh candidatos de estos pergaminos y de este calibre completamente de acuerdo pero por ejemplo Roy Barrera que nos puede ofrecer aparte de bueno Roy Barrera aparte de ser un lagarto profesional eh eh presencia política a todos los partidos por lo que ha pasado ha sido de derecha ha sido de centro ahora es de izquierda pura y extrema aparte de ser un lagarto profesional no creo que tenga mayor eh pergamino que ofrecerle al país completamente de acuerdo pero bueno yo estoy preocupada porque no me puede conectar desde las diez a pesar de que está haciendo necesitamos alguien que nos ponga un tema de internet bueno para que uno no esté sufriendo eh concejal Rolando y estoy muy preocupada por lo de las amenazas de muerte por lo de los sufragios por todo lo que le está pasando a usted yo quiero saber qué qué hizo qué callos ha pisado para que le empiecen a hacer esta campaña de bullying tan impresionante bueno negra pues eh desde el periodo pasado yo he denunciado eh situaciones y circunstancias muy complejas ahorita comentaba incluso algo que salió el día de ayer en un programa de de difusión en un canal nacional en la noche donde yo he venido denunciando e hice un debate muy álgido eh desde el periodo pasado en el consejo de la ciudad en contra de las inmobiliarias piratas en Bogotá un negocio que lucraba eh a punta de estafas a más de eh cincuenta mil personas en la ciudad eh más también he hecho eh denuncias eh complejas en materia de seguridad donde hemos denunciado ollas de microtráfico que en cual que se encuentran en la ciudad donde hemos eh llevado a cabo recorridos en materia eh de seguridad inclusive hasta con el mismo comandante de la policía metropolitana de Bogotá en fin he llevado acá una serie de cosas de control político pues que probablemente podría eh eh podría uno concluir o colegir que puede ser por una circunstancia o una situación de esta calibre sin embargo pues no obstante yo puse en conocimiento de las autoridades eh esto que que sucedió y y pues ya las autoridades determinarán eh quienes pueden ser los presuntos responsables eh y bajo este aspecto pues quienes podrían estar detrás de de una circunstancia que además debo decirlo pues yo no he tenido eh problemas con absolutamente nadie durante mi trasegar y durante mi carrera política y durante mi vida que por cierto yo tengo solamente treinta y siete años lo que quiere decir que pues no tendría por qué eh tener ninguna clase de problemas ni de ninguna índole realmente. Pero concejal es que la política negrita es que la 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 política es difícil y por eso él se me adelantó a la pregunta el que le preguntar concejal usted de pronto quedó por ahí bravo con alguien hubo alguna diferencia política profunda alguna deuda que no se pagó algún compromiso que no cumplió alguna cosa porque en de de dónde podría 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 venir una amenaza tan delicada porque es que estamos hablando de 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 su vida y que ojalá no pase no pase de ahí pero usted se pone a echar cabeza y dice hombre si es que me faltó haberle cumplido a esta persona o le dije esto alguna cosa o que pudo haber sido No yo realmente mi actividad política la he basado es en mi trabajo como tal yo fui a edil aquí en la localidad de Chapinero y digo acá porque pues vivo acá aún y cuando estuve mi primer periodo en el consejo de la ciudad me dediqué a hacer trabajo social que por cosas ajenas y que han sucedido a nivel mundial pues en el año 2020 me tocó suspenderlas un poco la reanudé ya con mucho ahínco desde luego este 2021 y pues realmente yo he hecho mi labor política de esa punta de ese trabajo social comunitario que inclusive el fin de semana pasado tuve 60 visitas entre las localidades de Kennedy y Puelito esta semana iré a Engativá y Suba la siguiente volveré a Kennedy Bosa Usme y Ciudad Bolívar en fin yo siempre todos los días suelo estar en visitas de comunidad en visitas sociales como tal luego pues realmente no 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 creo que tenga que que colegirse bajo ninguna circunstancia que que algún compromiso tenga pendiente o algo por el contrario pues yo hago política realmente es con las personas de base con las personas de localidades líderes populares en fin antes que hacer política de otra manera bueno consejera me contaron que usted desprecia su seguridad porque usted anda en moto usted sabe lo que es brindarle seguridad a una persona que se desplaza en moto en lugar de decir en la camioneta blindada y todo lo demás porque usted hace eso consejero no no más que no es que la desprecie lo que pasa es que yo creo que hoy pues seguramente parte de estas personas que que nos cuidan muy amablemente y y y además con todo el cariño del mundo a nosotros pues también podrían estar en la calle haciéndolo a todos los bogotanos y no sólo con una persona como tal específicamente yo cuando lo he visto necesario y lo he visto prudente pues uso el vehículo que nos suministra la unidad nacional de protección pero sin embargo no obstante a eso también inclusive hasta en bicicleta he andado en la ciudad ayer tu recorrido por el sur de la ciudad en toda la ciclovía y bueno acompañado de amigos en fin y luego pues nosotros siempre lo único que hacemos realmente es estar muy presentes y muy pendientes de todos los temas y de las labores sociales y comunitarias como tal pero bueno cosa no sé porque es que anda peleando con claudia lópez y claudia es un encanto no ahorita estaba contando el programa negra que que mire increíble pero quienes le hemos ayudado en este último periplo en el consejo de la ciudad a la señora alcaldesa de bogotá quienes quienes le hemos nos hemos puesto la camiseta con ella para sacar proyectos de acuerdo adelante además muy importantes para la ciudad hemos sido nosotros concejales de oposición quienes le hemos ayudado a la señora alcaldesa porque hoy tiene una bancada bastante particular en el consejo de la ciudad pues primero que no la está ayudando en absolutamente nada realmente a ellos pues son los más críticos de la administración distrital y pasan haciendo emociones de observación de censura y demás en contra de los funcionarios de la administración distrital mientras que nosotros como tal hemos ayudado a la administración hemos ayudado a la señora alcaldesa y le hemos dado la oportunidad de sacar adelante varios de sus proyectos en pro y en beneficio de la comunidad bueno consejales cuál es su candidato para la presidencia de la república porque me dijeron que tomás uribe va a ser vicepresidente que va a ser el vicepresidente del desaparecido ministro de defensa carlos holmes trujillo porque eso ahora todo se hereda no pero que no va a ser presidente sino vicepresidente usted cree que eso es factible insisto nosotros somos los que estamos promoviendo una gran consulta donde esté presente el candidato del centro democrático si es el doctor tomás uribe bienvenido donde esté presente el candidato del centro democrático donde esté alis charlar donde esté presente a francisca toro donde esté presente enrique peñalosa donde esté presente federico gutiérrez y donde esté jorge que de estos seis luego de una gran consulta salga el candidato a la presidencia para que podamos dar a ese candidato de izquierda de la supuesta renovación de la esperanza donde todos tienen entre 65 y de 80 años pero son la renovación de la y por qué no incluye alejandro gaviria el rector de los andes bienvenido el doctor gaviria pero entiendo que el doctor gaviria no ha tomado ninguna decisión y aparte que no ha tomado ninguna decisión pues por lo que le he escuchado sus entrevistas y demás pues está pensando simplemente en continuar en su ámbito académico como tal pero si así no fuera bienvenido claro que sí lo que debemos es insisto tener en este país alguien que actúe de manera gerencial y no dejarnos llevar por ese populismo engañoso que tanto daño nos ha hecho y que además tanto daño le ha hecho a las ciudades que han tenido la oportunidad de elegirlos recuerde usted del desastre que fue gustavo petro como alcalde de bogotá entonces yo creo que para nadie eso es un secreto luego en ese orden de ideas pues bienvenido todo lo que sean de verdad ideas gerenciales sin tener que llegar a decir que somos la renovación en la política y enfrascarnos en tres sesenta y cinco y ochenta años a ellos son los primeros que le tienen que poner la vacuna porque son de geriátricos si yo creo que lo primero que ellos tienen que hacer para que puedan salir a hacer campaña es que usted se va a lanzar para el congreso para el senado para la cámara o algo así o va a continuar allá en el consejo como que sea mañana el consejo no no yo he manifestado ahorita negra yo creo que uno debe dar los pasos en esta actividad bien dados cuando yo tomé la decisión de saltar de ser edil a ser concejal de la ciudad fue en un momento oportuno hoy creo que yo debo seguir fortaleciendo mi trabajo en la ciudad debo seguir fortaleciendo nuestra presencia en la ciudad y esperaría que mucho más bogotanos tuvieran la oportunidad de conocerme y de conocer lo que ha sido mi trabajo en el consejo bogotá luego en ese orden de ideas pues yo todavía no tengo pensado salir del cabildo por el contrario quiero fortalecer mucho más nuestro trabajo y de esta forma pues poder servirle a los bogotanos como lo he venido haciendo bueno negrita el concejal está en plena sesión sacó unos minuticos para para atendernos pero nos toca despedirlo y habíamos hablado con él de varios temas imagínense entonces ni más falta después después le dan las orejas porque no está cumpliendo con sus funciones en el consejo consejo rolando gonzález gracias buena semana bueno a ustedes mil gracias de nuevo a todos los oyentes televidentes y cibernautas de ranchenato mil mil gracias a la negra a todos un saludo muy especial y a la mesa de trabajo muchísimas gracias muchas gracias consejal de cambio radical consejal de cambio radical fue edil de chapinero concejal desde el 2016 negrita y bueno las amenazas sobre su vida que ojalá no no se cumplan mira lo que dejó el concejal rolando negrita las apuestas por la presidencia él dice que quieren conformar un grupo en el que estén ojo a estos nombres enrique peñalosa dilian francisca toro ale alejandro char jorge emilio rey y federico y federico gutiérrez que de ahí salga un candidato pero acuérdese que el otro combo tiene a jorge robledo ángela maría robledo camilo romero antonio navarro sergio fajardo de ahí saldría otro candidato está el uribismo marta lucía ramírez tomás uribe óscar iván zuruega quién sabe qué más y están los otros dos candidatos los otros dos candidatos que van solos negrita gustavo petro y alejandro gaviria que no se ha decidido bueno ahí está más o menos para ver las presidenciales venga mi querido mar por ahí dicen las buenas lenguas que la gente tilda de malas que el más emocionado con que marta lucía ramírez renuncie para presentar su candidatura a la presidencia es el doctor duque porque será que está tan emocionada porque obviamente no va a ganar a la presidencia de la república de ninguna manera los otros nombres me gustan especialmente los del primer grupo porque todos tienen muchas obras que mostrar enrique peñalosa el doctor char también que fue gobernador de cundinamarca que también es un buen ejecutivo del valle ellos todos tienen una hoja de vida que mostrar ellos no llegan por palancas de nada más sino porque han ejercido y los logros han sido muy positivos por el lado el partido verde también me parece que hay buenos candidatos entonces sería bueno que haya gente que valga la pena y que se vayan los lagartos y los herederos pues de por todo tiempo de su papá y de su abuelito porque no hay derecho ahora nos quieren meter como candidato a tomar yo creo que el único el último que quiere ser candidato es el pero todo el partido del centro democrático hasta que presiona y presiona y presiona ahora como se murió el señor carlos gormes ruido que era el candidato que ellos tenían para la presidencia de la república tan desesperados buscando un candidato que lo reemplace pero yo no veo que ellos tengan candidato los del parte del centro democrático a no ser que se saquen del del sombrero del mago por acto de magia un candidato poderosísimo pero no lo veo pero en cambio los otros grupos si hay buena gente y el carisma es importante en los políticos negrita el carisma es muy importante en los políticos también herita qué tal si hacemos una pausita musiquita baile y volvemos porque hay que hablar de la farándula del espectáculo las novelas el rey te los chismas le parece bueno aquí estamos con la negrita candela al aire